El alcalde José María Román ha presidido esta mañana el acto de inauguración del taller Aplicación del Enfoque de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible a nivel local en el proceso de implementación de la Agenda 2030, que organiza la Federación Española de Municipios y Provincias a través de la Red de Entidades Locales de Agenda 2030, con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Un acto que también ha contado con la participación online de la directora general de Agenda 2030, Paula Fernández Wolf, y la presencia de la subdirectora de Agenda 2030 de la Federación, Ana Estebaranz, así como la primera teniente de alcalde, Ana González. Se ha elegido Chiclana para hacer un taller de trabajo en torno a algo tan importante para tantísimos ayuntamientos españoles. Y bueno, para nosotros es un placer y un honor que se pueda celebrar esta jornada aquí. Y luego, por otro lado, algo creo que especialmente relevante. Nosotros hace años tuvimos un primer plan estratégico, año 96. Después llegó la Agenda Local 21, que fue, en cierto modo se puede decir que en muchos sitios fue una agenda un tanto fallida. En cambio, ahora cuando ha llegado esta Agenda 2030, con el objetivo de trabajar en un contexto de la sostenibilidad triple, la económica, la social, la ambiental, en el horizonte 2030, pues tengo que decir que a día de hoy estamos, y el año pasado y todo lo que tenemos por delante es que no solamente podemos decir que estamos en expectativa, sino que realmente es una herramienta muy fuerte, muy potente, que viene acompañada de recursos económicos y que con su plan de acción después de la agenda urbana genera todo un conjunto muy importante de iniciativas transformadoras de mayor calidad de vida, de no dejar nadie atrás, como dice el objetivo de desarrollo sostenible. Y por consiguiente, el contexto es realmente muy importante porque es de una tremenda aplicación en el día a día para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en general. Y eso, pues creo que la Federación Española de Municipio y Provincia, junto con el Gobierno de España, están haciendo una labor ahí muy importante para que la herramienta sea eminentemente práctica y desde luego como un avance importante para eso que tanto nos importa, que es la mejora en la que da vida del día a día de la ciudadanía. El papel que estáis desempeñando cada una de las entidades locales en la red de entidades locales de Agenda 2030 es fundamental porque entre todos vosotros estáis contribuyendo a ir avanzando y dando pasos en el proceso de implementar los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local. El taller este va a poner de manifiesto esa colaboración y ese trasvase de conocimiento para que trabajemos todos en esa coherencia y esa unión de todas las políticas vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. De esta forma, durante la jornada se presentan los resultados del estudio de coherencia de políticas de desarrollo sostenible con el objetivo de posibilitar a las entidades locales de la red integrar las dimensiones del desarrollo sostenible en las políticas públicas para avanzar transversalmente los objetivos de la Agenda 2030. Gracias por ver el video.